Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Porque la autoridad Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigos ¿Qué tal? Buenos días Gracias por acompañarnos Usted se informa a través de noticias en la mañana En la plataforma en Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer estar con ustedes Se les saluda Francisco Torres Tapia En esta mañana de viernes 5 de julio del año 2019 Llegamos al término de esta semana Con las principales informaciones De lo que acontece en Nicaragua Y lo que acontece en el mundo Antes de iniciar a informar Le invito a que comparta nuestra transmisión en vivo Recuerde que además de usted Sus amigos y todos sus contactos En su página o su cuenta en Facebook Pueden informarse a través de noticias en la mañana Este espacio de Radio Darío Iniciamos con las informaciones de este día Hoy 5 de julio Se cumple un año Del asesinato de los jóvenes Alex Enrique Machado Junior Rojas Y Dani López Tres jóvenes originarios de su tiaba Que fueron asesinados hace un año Durante la operación limpieza Por los paramilitares del gobierno Ayer la mamá de Alex Enrique Machado Efectuaba una misa Recordando la memoria de su hijo En la iglesia de San Pedro En su tiaba La policía como tal Ascedió el evento religioso De igual forma La señora explica En la siguiente entrevista Que personeros y el gobierno Intentaron acercarse a ella Para ofrecerle Entre comillas De todo La señora agrega Que la respuesta A quienes se deseen visitarla Por parte del gobierno Es la siguiente La sangre de su hijo No se vende Veamos a continuación Esta entrevista Que ofreció la señora Luisa Emilia Sánchez Al equipo de prensa De Radio Darío Darío Noticias Me asedieron día a las 7 De la mañana La cuadra de la iglesia Hasta aquí La cuadra de nosotros No me dejaron en paz Porque ya Digo que no es nada malo Es la memoria De nuestros hijos Que estamos recordando Es un delito Pues que estaba cometiendo yo ahí Y lo que yo no sé Que cuál es el miedo Que tienen Porque ya en todo templo Se hace misa Para mí no fue ningún daño Hacerle recordar La memoria de mi hijo Por qué ponen tanta gente Por qué policía Por qué las turbas Porque todo eso Te ponen ahí En las iglesias Frente de las iglesias Bueno recordar a Alex Como que Truncarle el sueño Que le truncaron el sueño A un muchacho De 25 años Porque me dejó Dos hijos En ofrenda Un tierno Y el niño Mayorcito que tiene Eso ya son personas Parte del gobierno Digo yo Porque ya Yo estaba ya Ya sabía de todo esto Ya Yo siempre lo que digo Y voy a decir Que la sangre de mi hijo Vale mi hijo Para mí vale mi hijo Pero a través Para otra gente no vale Pero la sangre de mi hijo vale A quien suteaba Son personas Verdad que Que te andan ofreciendo De todo Ellos te ofrecen De todo Pero yo a mi hijo Nunca lo voy a vender Bueno lo que quiere el gobierno Es limpiarse la mano Salir el limpio de todo Pero la sangre de mi hijo No se vende No sé verdad Cómo reaccionar al instante Pero Lo único que yo le diría A ellos es que Que me devuelvan a mi hijo Para yo negociar con ellos Que me devuelvan a mi hijo vivo Porque ellos se limpiaron a mano Mi hijo no era delincuente No era ladrón Como me lo pusieron Para mí significa Que tal vez Esa ley de amnistía Que pusieron Ellos En su papel Dicen que Nosotros salimos beneficiadas Pero no Por lo menos Yo en la ley de amnistía No salgo beneficiada Porque si yo llego A un dispensario A mí no me van a atender Si yo pido educación Para mis dos nietos No me lo van a Me lo van a rechazar Eso es para los que Le trabajan al gobierno Pero esa ley de amnistía A mí no me Será para los trabajadores Del gobierno Pero para mí no Darío Noticias Gracias por seguir informándose Con nosotros La madrugada De este viernes 5 de julio Personas colocaron Chimbombas O globos azul y blanco En la calle Del Alacrán Donde fueron asesinados Estos jóvenes Alex Enrique Machado Y Junior Rojas De igual forma Pintaron Algunos espacios En donde cayeron Estos jóvenes Hoy En horas de la mañana Policías Llegaron En patrullas Para Destruir los globos Y además Levantar Las cruces Que representan El lugar Donde habían sido Asesinados Estos jóvenes Veamos Las siguientes Fotografías Que nos compartieron El día de hoy Por la mañana Que Donde personas Como les repito Colocaron globos Azul y blanco Esto es En la calle Del Alacrán En Sutiaba Ustedes Podrán ver En las fotografías Algunas cruces En estas cruces Es el lugar Donde asesinaron Tanto a Junior Rojas Como a Alex Enrique Machado Si por favor Vemos las fotografías En la primera fotografía El alto Pintado en azul y blanco Y en el costado derecho Una cruz Que está Adornada con globos Azul y blanco En ese lugar Asesinaron A Junior Rojas Uno de los Tres jóvenes En la siguiente Fotografía Aparece La cruza También Bueno Este es Otro ángulo De la misma fotografía Aquí Donde asesinaron A Junior Rojas Hay otra fotografía Que verán a continuación Es el lugar Donde asesinaron A Alex Enrique Machado Y ya como les repito Hoy En horas De la mañana Policías Llegaron En patrullas Destruyeron Los globos Azul y blanco Pero también Destruyeron Las cruces Que desde hace Un año Familiares Y vecinos Cercanos Habían colocado En estos lugares Donde asesinaron A estos jóvenes Durante la operación Limpieza El año pasado Estas fotografías Como ustedes Pueden verlas Están ahí Las pueden apreciar Pero también Están en nuestra página En Facebook Con un texto Informativo Donde ustedes Donde ustedes Pueden apreciarla Con mayor tiempo En otro orden De noticias Pobladores de Masaya Se preparan Para cerrar Las puertas Al repliegue Que prepara El Frente Sandinista Veamos a continuación El reporte De nuestro colega Periodista Héctor Rosales De la plataforma Nicaragua Actual Que se encuentra Exiliado En Costa Rica Veamos Darío Noticias El año pasado A toda costa El dictador Daniel Ortega Logró entrar Hasta el cuartel Del comisionado Avellán En medio del desprecio Y repudio Del pueblo de Masaya Y este año Lo hará nuevamente En medio de un sinnúmero De orientaciones Que ya han brindado A sus bases Una de ellas Es que no será Caminata Sino caravana Y que será En la mañana Para algunos Disidentes sandinistas Como Moisés Hassan Nunca se imaginaron Que hace 40 años Con su lucha Y con los muertos Que hubo Iban a ayudar A poner otra dictadura Despiadada En el país Allí Murieron una cantidad De gente Que estaba Jugándose el pellejo Para sacar A la dictadura Somosista Nunca se le ocurrió Por supuesto Esos muertos Que allí Deberían estar Enterrados Y que deberían estar Siendo homenajeados En el día Que cayeron A esos muertos Jamás se le ocurrió Que con su muerte Iban a ayudar A poner Otra dictadura Despiadada Hassan considera Que el repliegue Se ha convertido En un golgorio Que se traduce En una burla Para todos los héroes Y mártires Que cayeron Por derrotar Una dictadura Igual A la que se ha Instaurado En estos tiempos Otra de las orientaciones Que se han filtrado Son que A los 13 territorios Les corresponde Poner gente Sobre la carretera Masaya Desde la rotonda Metro Centro Hasta los semáforos Del Casino Farao Que los buses Asignados Se deben retirar A las 6 de la mañana En la Plaza La Biblia Y que luego Deben parquearse En la calle Marginal A la carretera Masaya Cerca de cada tramo Asignado A cada territorio Porque a las 10 El comandante Comienza la caravana A Masaya Les informó Héctor Rosales Para Nicaragua Actual Darío Noticias Gracias por sintonizar Noticias en la mañana En nuestra página En Facebook Radio Darío 89.3 Es momento De hacer Nuestra primera pausa Enseguida Estamos de regreso Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no har falta Más dolor Tengo fe Duelen el alma Son tantas vidas Que no vuelven más Y hierven la sangre Tantas familias Que sufriendo está No te das cuenta Que al disparar Matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó La empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Continuamos informando En Noticias en la mañana En otro orden de noticias El gobierno aplicó Ley de amnistía Las causas judiciales De orden de captura En contra de los periodistas Luis Galeano Jaime Arellano Y Jackson Orozco Así lo dio a conocer El doctor Julio Montenegro Quien representa A cada uno de los periodistas Y lo dio a conocer En su cuenta En Twitter Veamos a continuación Lo que dio a conocer O la información Proporcionada Por el doctor Julio Montenegro En la que señala Que la causa judicial 020017-0RM4-2018PN Se recibió notificación De la aplicación De amnistía Para Jaime Arellano Luis Galeano Y Jackson Orozco Continúa diciendo El doctor Montenegro Pendientes de la aplicación De esta ley De esta ley En la misma causa A los periodistas Miguel Mora Lucía Y Lucía Pineda Obau Todos De forma indirecta O indirecta Estaban vinculados Al canal A 100% Noticias En el caso De Jaime Arellano Y Luis Galeano En programas Independientes De opinión En este caso Café con Voz Y Jaime Arellano En La Nación Y Jackson Orozco Quien trabajaba Trabajaba Como reportero Para el canal A 100% Noticias Sobre este mismo caso Y también retomando A la periodista Jackson Orozco Quien se encuentra exiliado Producto de la orden De captura En contra de él Hizo una interrogante Al sistema de justicia En Nicaragua ¿Por qué no cierran De forma definitiva Su causa judicial Y únicamente Solo La engavetan A como popularmente Manejamos En nuestro término Veamos a continuación Este video Del periodista Jackson Orozco Darío Noticias Tengo una pregunta Para los operadores De justicia De Nicaragua ¿Por qué archivan La causa? No hay un sobreseguimiento Definitivo De mi caso Y el resto De colegas Que fuimos procesados Por supuestos delitos Que nunca cometimos Nuestro deber Fue informar Sobre la realidad De la crisis Que vio Nicaragua A raíz del estallido social En abril del año pasado Se me aplica Una ley de amnistía Por un delito Que yo nunca cometí No hice nada indebido Me limité A informar Sobre las tragedias Que vivió el pueblo De Nicaragua Sobre la crisis Nunca debe ser procesado Se me inventaron Causas Inexistentes Me agredieron Me vituperiaron Me asediaron Me amenazaron Y estoy en el exilio Por esas razones Vamos a ver Cómo avanza la situación Vamos a evaluar En este caso Dependiendo de cómo avanza Nuestro país Nosotros vamos a regresar A nuestra tierra Saludos Pueblo de Nicaragua Darío Noticias Seguimos informando En Noticias En la mañana Y Al menos 36 jóvenes Fueron beneficiados Con un programa De Prótesis ocular Estas personas Perdieron su ojo Producto De impactos De balas de goma En los días Más intensos Del estallido social En nuestro país El año pasado Veamos la siguiente Nota preparada Por La Voz de América Darío Noticias Uso excesivo De la fuerza Darío Noticias Pedro Gaitán Trata de sobreponerse Junto a su familia Luego de perder Su ojo izquierdo Durante los días Más violentos Del conflicto social En Nicaragua Yo solo escuché Una ráfaga Pero en esa ráfaga Yo no me dio tiempo Ni de mover la cabeza Ni nada Solo sentí el impacto Y mi vista Se volvió roja Completamente Eso fue lo que Me pasó ese día Yo en las mañanas Yo lloraba bastante Me dolía Lo que me había pasado No sé Yo sentía Que me habían quitado Algo de mi vida Que yo no iba a volver A ser el mismo Me afectó Psicológicamente Moralmente Este joven Este joven de 25 años Es parte de los 36 estudiantes Que perdieron uno de sus ojos En los disturbios Del último año Él y sus compañeros Fueron beneficiados Con una prótesis Luego que la activista social Irelia Iglesias Lanzó un programa En las redes sociales Se hizo una página En Facebook Con colaboración De una amiga Y de un diseñador gráfico Yo les tomé una foto A cada uno de ellos Inmediatamente Se lanzó una campaña En Facebook Que fue un éxito A los 24 horas En menos de 24 horas Se logró recaudar Para la compra De las primeras Nueve prótesis ¿Verdad? Las organizaciones sociales Denuncian que el Estado No garantiza atención A las víctimas De la violencia Sin embargo El subprocurador De derechos humanos Adolfo Jarkín Asegura que los afectados Son quienes no acuden A las instituciones Gubernamentales Para recibir atención médica Nosotros le brindamos Atención O procuramos atención A todos los nicaragüenses Que fueron afectados En estos sucesos Del 2018 Mientras tanto Pedro Gaitán Asegura que tratará De seguir con su tratamiento Médico Para no perder Su ojo derecho Donaldo Hernández Voz de América Darío Noticias Y por otra parte La alta representante De las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos Michelle Bachelet Denunció los abusos Realizados por el gobierno De Nicolás Maduro En Venezuela A continuación El reporte De la Voz de América Darío Noticias Uso excesivo De la fuerza Y asesinatos Ejecutados Por las fuerzas especiales Del gobierno De Nicolás Maduro Fueron denunciados Este viernes En Ginebra Ante el Consejo De Derechos Humanos De la ONU Por la alta comisionada De Naciones Unidas Para Derechos Humanos Michelle Bachelet La fuerza excesiva Y letal Se ha utilizado Repetidamente Contra los manifestantes Mi oficina También ha documentado El uso excesivo De la fuerza En el contexto De las operaciones De seguridad Por parte De las fuerzas De acción especial Con asesinatos Múltiples Principalmente De hombres jóvenes Muchos podrían Constituir ejecuciones Extrajudiciales Y deberían Investigarse a fondo Con la responsabilidad De los perpetradores Y las garantías En no recurrencia Bachelet Quien tras la sesión Anunció la liberación De 22 presos En Venezuela Entre los que se encuentran La jueza María Afiuni Y el periodista Braulio Jatar También cuestionó La muerte Del capitán Rafael Acosta Arevalo Quien al parecer Fue torturado Hasta la muerte La muerte Bajo custodia Hace seis días De Rafael Acosta Arevalo Un capitán De la marina Retirado Supuestamente Después de la tortura Es profundamente lamentable Sé que se inició Una investigación Y se arrestó A dos oficiales Militares De contrainteligencia Sin embargo Existe un patrón De informes De tortura En Venezuela En el contexto De detenciones arbitrarias Por su parte El gobierno En disputa De Nicolás Maduro Por medio Del vicecanciller William Castillo Rechazó el reporte El contenido De este informe Dominado por una visión Selectiva Y parcializada Un escrito Carente De rigor científico Con graves Errores metodológicos Y que parece Un calco De informes Anteriores Ignora Casi en su totalidad La información Aportada por el Estado Y solo toma en cuenta La obtenida De voceros De la oposición Y fuentes de prensa A pesar del anuncio De Bachelet La familia De la jueza Afiuni Hasta el cierre De esta edición No tenía confirmación Acerca de su liberación Esto mientras La alta comisionada Insistió en que Sigue trabajando Con el gobierno De Nicolás Maduro Para enfrentar Los retos De derechos humanos Planteados En su informe Darío Noticias Hasta aquí Las informaciones Gracias por haber Estado con nosotros Y por preferir Siempre informarse Con Radio Darío Será hasta entonces Que nos encontremos Tengan todos Un excelente viernes Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Gracias por ver el video.